¿La banca está en crisis? Esta es una pregunta que cada vez son más personas las que nos estamos haciendo. Es de ver es que hay bancos que están quebrando, unas veces por una mala gestión, otras veces por las circunstancias de la pujada de los tipos de interés. Los bancos regionales norteamericanos es un caso muy claro, pero también han habido algunos bancos europeos, como es el Cadeoche Bank o el Crédito Suís, que han estado en una situación de quebra y han tenido que ser rescatados o han tenido que ser comprado por otros bancos. ¿Qué hay de regla de todo esto? ¿Estamos frente a una nueva crisis bancaria aparecida en el 2008 o incluso puede ser que peor? ¿Esta crisis bancaria puede afectar al conjunto de la economía y provocar una crisis económica mundial con la que vivimos también en el 2008? Concretamente, lo que me gustaría es explicaros por qué en estos momentos, en los momentos actuales, hay bancos que están en una situación difícil y hasta que tienen que ser rescatados o tienen que ser comprados por otros bancos. ¿Qué hay de regla de todo esto? ¿Quién es el motivo que está provocando esto? Veamos en este video. No todos los bancos quebran o entran en crisis por los mismos motivos. No es el mismo el sistema financiero en los Estados Unidos de América y cómo funcionan los bancos regionales norteamericanos y cómo funciona la banca europea o cómo funciona la banca española. No hay características específicas que las diferencien. Lo que sí que hay de ver es que en todo el mundo, en todos los estados, la quebra de un banco, especialmente si es un banco sistémico, puede provocar una crisis económica más ampla que puede afectar al conjunto de la economía y puede generar situaciones muy dramáticas y de pánico financiero que pueden acabar con una crisis mundial. ¿Por qué los bancos regionales norteamericanos se están quebrando y por qué algunos bancos europeos se han quebrado durante estos últimos meses? ¿Hay algún denominador común? Es de ver es que los motivos por los que se quebran los bancos pueden ser muy diversos y de hecho muchas veces cuando se produce una situación de estas no es debido a un motivo en concreto o a una variable en concreto sino que es debido a varios motivos. Es cierto que muchos de estos bancos que se quebran es consecuencia de una mala gestión. Lo hemos visto en el caso del Deutsche Bank y lo hemos visto en el caso del Credit Suisse que hace años que había tenido verdaderos problemas de gestión y que incluso había estado implicado en problemas de malversaciones de fondos. Pero ¿hay algún elemento objetivo o algún elemento económico que tenga a ver con esta situación de posible crisis bancaria que se pueda producir en el 2023? Mireu, os explico un poco qué es el que está desencadenando la situación actual. Recordeu que como consecuencia de la crisis financiera del 2008 es producirá unas fortes retalladas y va a haber un incremento del endeudamiento público. Los estados, especialmente estados como España, Itália, Portugal, Grécia, entraron en una situación de crisis económica muy grave y algunos de ellos haguerían de ser rescatados por la Unión Europea, como es el caso de España, que va a haber de rebre unos fondos de dinero importantes, unos créditos financieros del Banco Central Europeo, para hacer frente a la situación de crisis de la banca española. Todo esto va a provocar un incremento desmesurado del endeudamiento público. A la vez, esto va a hacer que el Banco Central Europeo prendiera una medida importante de bajada de tipos de interés. De hecho, los tipos de interés han estado en niveles próximos al 0, hasta que se ha llegado la crisis inflacionista. Con la llegada de la crisis inflacionista, el que ha pasado es que los tipos de interés han comenzado a pujar, y han comenzado a pujar porque el Banco Central Europeo, la única manera que tiene de controlar la inflación, de controlar los preos, es refredar la economía y esto se ha conseguido pujando los tipos de interés para que el consumo disminuya. Bien, durante el periodo en el que los tipos de interés estaban en valores negativos o valores próximos al 0, lo que hicieron los bancos fue adquirir dinero público a un costo muy bajo, prácticamente 0, el que va a hacer, va a ser, la Unión Europea va a inyectar molts diners al sistema bancari europeu, als bancs europeus, y estos aprofitaran esta inyección de diners para comprar deute público. Compraren una parte importante de lletes del tresor, bonos de l'Estat y diferentes tipos de deute público que, de una manera, servía para que los estados más endeudados pudieran mantenerse sin entrar en una situación de colapso, como es el caso del Estado español. De hecho, durante todo este periodo, la banca, principalmente española, pero también alemana y de otros países, han estado comprando deute público español en unas cuantitats importantes. ¿Qué pasa? Pues que se han juntado dos cosas. Una, que la cartera de valores de deute público de la banca española y europea en general se ha incrementado de una manera muy significativa durante los últimos años y eso, mientras teníamos los tipos de interés bajos, no era ningún problema. Al contrario, estos bancos estaban acumulando beneficios como consecuencia de eso, pero el problema ha venido en el momento en que los tipos de interés han comenzado a apuchar. Porque con la apuchada de los tipos de interés para controlar la inflación, los valores de este deute público han caído. Ha habido una caiguda muy gran del valor de cotización de los diferentes tipos de deutes que tienen los bancos. Claro, eso supone un problema muy serio para la banca. Y, además, difícil de resolver una situación en la que, de momento, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Nordamericana continúan pujando estos tipos de interés porque la crisis inflacionista todavía no está controlada. Bé, la caiguda de los valores de cotización de este tipo de deute público unit al hecho de que estos bancos han acumulado una gran cantidad de ese deute público ha hecho que el valor capital, el valor del capital de estos bancos haya patido una depreciación muy importante. Y ahí es donde está la explicación que hace que algunos de estos bancos estén entrando en caiguda. Ya os digo que hay otras variables. O sea, estos bancos que han caigut, el caso de Credit Suisse, por ejemplo, han afegido también a comportamientos pocos éticos, a comportamientos de frau, a comportamientos de malversación de fondos durante varios años. Pero, digamos que el detonante ha sido esta pujada de los tipos de interés que ha provocado una caiguda, una pérdida en el valor de los títulos que tienen los bancos. Por tanto, mientras el Banco Central Europeo continúa manteniendo tipos de interés altos para controlar la inflación, pueden suceder nuevos los desarrollamientos de bancos que entran en quebra. ¿Fins a dónde? Bueno, pues también dependerá de la salud que tengan y de los sanitarios que tengan estos bancos. La situación es difícil de preveure porque no tenemos suficiente información para poder saberlo. Pero lo que sí que es cierto es que hemos de preocuparnos. Hemos de preocuparnos porque este increment elevadísimo del deute público durante estos años que han hecho los bancos puede afectarlos de una manera muy negativa. Y ese es el motivo por el cual está pasando eso. ¿Eso puede acabar desencadenando una crisis bancaria? Podría, podría. Todo dependerá de cómo va evolucionando la crisis inflacionista, cuáles medidas van creando el Banco Central Europeo y sobre todo cuál es el estado de saneamiento que tiene la banca. En nuestro caso es el caso de la banca española. Pero el riesgo existe. Creo que es importante conocer esta situación porque eso nos puede servir para entender mejor qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que podría pasar en un futuro próximo.